¡Ja, ja, ja! ¡Pipo! Ya, como parter, pues. Seis. El lucero no puede. El lucero tiene los dientes muy... El blanco, pues, le está fascinando. No lo graba el tipo y el blanco no va a hacer mi caso. Es que no puede, ¿verdad? El animalito con los dientes tan sencillos. No puede. Este. ¿Se va a aclarar? ¿Se va a aclarar? ¿Se va a aclarar? ¿Se va a aclarar? No se va a aclarar. No se va a aclarar. ¡Ua! ¡Qué magnífica tiene! ¡Ua! ¡Qué magnífica tiene! ¡Ua! 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 Hay que ver lo que es el animal, ¿eh? Fíjate, fíjate, el hueso ahí, ni se pincha, ni se lo clava en la boca, como, como... ¿Se lo ha comido, eh, sí? Ya, está haciendo primero, pues, ¿eh? Sí, 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 sí. Gracias.